¿Alguna vez han oído el cantar de los cantares? Ese hermoso pasaje, esa poesía también, la que dice He aquí, mi amado, viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervadillo. He aquí, está tras nuestra pared, mirando por la ventana, atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se han ido todas las nubes, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las pides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Esta obra se llama en latín, Vox, Dilecti, Mei, y es una obra que fue obligatoria para los coros concursantes en el Festival de Debrecht en Hungría en 1998. Hace apenas tres años esta obra fue, estaba fresquita, esta obra tiene apenas cuatro años de haber sido escrita. Vox, Dilecti, Mei. ¡Gracias! 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 Gracias.